Bienvenidos internautas, hoy estaremos de pesca, solo que en vez de una caña y un bote tenemos a un gato, un tanque de oxígeno y un arma de arpones. Un poco extremo el gato, pero teniendo en cuenta que en Fisher Cat cazaremos desde sardinas hasta ballenas con la misma herramienta, pues cobra más sentido. En si el juego trata de un gato en una isla que se hará rico pescando a la gran variedad de seres que abundan bajo el mar. Con esto en mente se pondrá el traje, tomará el arma y se conectará al tanque de oxígeno. Luego solo será disparar el arpón y capturar a los peces, solo que no es tan fácil como se oye, pues tienes tiempo límite ya que el oxígeno se va acabando entre más tiempo pases bajo el agua. Por si fuera poco, disparar también consume oxígeno, y donde le llegues a pegar a una medusa te electrocutas y por algún motivo eso también te quita oxígeno. Entonces aprovecha el tiempo, gestiona tus disparos y mira bien a donde vas a disparar. Por el otro lado también tienes ayudas como dar golpes en combo para que el arpón llegue más lejos y consuma menos oxígeno, además de dos ayudas de tres tipos diferentes que facilitarán mucho la pesca. Una atrae los peces, otra los electrocuta y la mejor es la red que podría explicarse como un ataque en área que te da un buen botín. Los peces especiales vienen por rondas, entonces tendrás que sobrevivir mucho para poder llegar a ellos, solo que por lo general ya gastaste tu oxígeno antes de que pase, así que ten en cuenta utilizar las monedas que recoges para mejorar tu tanque de oxígeno, comprar un mejor bote para ir más lejos a nuevos lugares y por supuesto conseguir o mejorar nuevos arpones. También tienes una pecera en la isla en la cual colocar peces que compres y ganar experiencia para subir de nivel, una sala de trofeos en donde ver el pez más grande de cada categoría que has atrapado y un buzón de correo que te mantiene informado sobre peces especiales, noticias del clima en el día y otras cosillas que podrían o no interesarte. El juego tiene un peso de 92 MB y no requiere conexión a internet, cuenta con una calificación de 4,7 en la Play Store y es totalmente gratis. El juego es muy entretenido y engancha por un buen rato, si quieres coleccionar peces, intentar llegar a las profundidades del océano, pescar de una forma diferente, adquirir skins bastante bonitas o incluso ver a un gato en el espacio, este juego podría interesarte. Por cierto, si hacían otro juego que traer al canal pueden dejar unos comentarios, no olviden suscribirse para más contenido.